El Ministerio de Salud ha dictado un complemento de resolución que aclara en forma muy precisa cuál es la situación a la que corresponde esta materia. Voy a dar lectura al número 2 de esta resolución, donde señala específicamente y precisa qué debe entenderse por la población que vive en Chile y se dice que es aquella que tiene la nacionalidad chilena, permanencia definitiva, visa de residente, visa de estudiante o visa sujeta a contrato o quienes cuenten con una visa de turista. En consecuencia, la interpretación de esta resolución es muy clara. No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Tampoco van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén como turistas, pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa. Y en tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular, pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o una visa definitiva. De manera que esta resolución del Ministerio de Salud clarifica absolutamente cuál es la situación.